Hola amigos, soy Lidia Stemberg y conmigo van a aprender a volar. Hoy me gustaría hablar del miedo al éxito. El miedo que tiene el ser humano a ser exitoso. No, 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 no me digan quién va a tener miedo al éxito. La mayoría de la gente. La mayoría de la gente no sale de su lugar de confort porque tiene miedo al éxito. Y hay mucha gente que tiene éxito. Hay mucha gente que tiene éxito a la vez que pueden ser cantantes, actores y viven drogados, viven alcoholizados. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no disfrutan el éxito? Porque la mente no se lo permite. ¿Y por qué tenemos miedo al éxito? Porque es otra responsabilidad, creemos que es otra responsabilidad. Es como yo les digo siempre, tenemos miedo a abrir las alas, a crecer. Creemos que no tenemos derecho a eso. Como que también no tenemos derecho a la abundancia. Es lo mismo. La gente cree que no tiene derecho a la abundancia y que no tiene derecho al éxito. Entonces, ante el miedo de enfrentar eso, el decir, y si lo intento y no lo voy a lograr, ¿cuál es el problema? En la vida hay que intentar lo que uno quiere. En la vida hay que abrir las alas. Tenemos que intentar lo que queremos. No siempre lo podemos lograr. Yo intento todo lo que quiero, todo lo que quiero, no todo lo logro. Pero ¿saben qué? Duermo tranquila porque lo logré. Si lo logré, ¡qué bueno, qué bueno! Y si no lo logré, lo intenté. Eso es abrir las alas. Eso es aprender a volar. Eso es el éxito. Entiendan, el éxito no pasa por tener mucho dinero, el éxito es sentirse uno bien con lo que está haciendo. Porque la gente cree que nada más el éxito es, ¡ay, soy un gran empresario, mira el dinero! No, 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 tal vez tú que estés en tu casa cocinando y te encantan tus pasteles, o que tienes tus hijos y tienes una familia unida, una familia que vive en armonía, eso es el éxito. El éxito es llegar a lo que uno siente, a lo que uno quiere en la vida y a eso le tenemos miedo. En el fondo saben que es el miedo a la felicidad. El éxito es parte de la vida, la abundancia es parte de la vida. Si yo pido poco, voy a recibir poco. Si yo quiero abundancia, porque como yo me considero una buena persona, porque yo quiero lo mejor para mí, la abundancia no está en contra mí, hay que voy a recibir abundancia. Si yo quiero éxito y voy en búsqueda de eso, es lo que tú decidas hacer. El éxito está en hacer lo que uno siente. Amigos, entiendan que esa es nuestra función en la vida. Si yo no estoy bien, ¿qué le puedo dar a los demás? Pero solamente puedo llegar a estar bien, haciendo plenamente y con pasión cada cosa que siento. Ese es mi éxito en la vida. Soy Lidia Stembert y conmigo van a aprender a morar.